Siete, ocho minutos. ADN. Vamos a partir de inmediato conectándonos con la región del Bio Bio, donde a esta hora se intensifican las movilizaciones a raíz de la crisis de la cirúrgica Huachipato. Esto ya ha sido la tónica varios días anteriores. De esto nos ha venido contando y nos vuelve a contar ahora en vivo Nicolás Medina, nuestro corresponsal en la región. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días, Mauricio Paula. Auditores, claro, comienza una nueva jornada de manifestaciones ante la crisis que enfrenta la compañía cirúrgica Huachipato. Hay quema de neumáticos y cortes de calles en la rotonda Huachipato. Para conversar a esta hora estamos muy temprano también con uno de los trabajadores, Jorge González, trabaja acá en la usina. Ha sido uno también de los voceros que ha participado en estas manifestaciones que está viviendo justamente la cirúrgica. Jorge, lo primero, buen día en Radio ADN, te saluda. Comienzan las manifestaciones en una nueva jornada. ¿Qué es lo que se espera para hoy? Bueno, empezamos a generar ruido porque viene una semana sumamente complicada. Dentro de esta semana Huachipato tiene que mandar un informe al gobierno para que sea evaluado. Ese informe legalmente se demora tres meses, pero con las presiones que se han ejercido la semana pasada de todos los trabajadores, el ministro se comprometió en menos de tres semanas a traer una respuesta. De hecho, mañana hay una reunión de más o menos 40 empresas sindicales de la zona y de afuera que están apoyando a Huachipato, que somos una empresa estratégica a nivel nacional y somos parte fundamental de aquí de la zona de Tazcahuano. Bueno, al principio el cierre cuando se anunció no fue muy, como le digo, tomado en cuenta, pero gracias a todas las manifestaciones que han hecho todos los compañeros, cada vez está sonando y de a poco la noticia está llegando a Santiago, porque la noticia también costó llegar a Santiago, pero gracias a Dios está llegando y quiero que todos sepan que esto recién comienza. Tenemos el apoyo sobre todo de nuestros compañeros portuarios que ellos están esperando que les digan vamos y la idea es para hacer una paralización aquí de la octava región para que de una vez entiendan y respetan, respeten nuestros seres chilenos, que respeten nuestra soberanía chilena y que el gobierno sepa, nuestro presidente, con mucho respeto, presidente Boris, usted tiene compromiso con nosotros, con los chilenos, no con los chinos. Así que aquí estamos y esto no para, cada vez va a ir creciendo, cada vez más y hoy día lunes y va a seguir, va a seguir hasta que tengamos una respuesta positiva del gobierno. Parte de las declaraciones entonces que entregan los trabajadores de la compañía cirúrgica Guachipato en esta nueva semana de manifestaciones ante la crisis que enfrentan. Recordemos que son 22.000 trabajadores los que quedarían sin su fuente laboral. En la región del Bío Bío, Nicolás Medina, ADN. 7, 11 minutos. 7, 11 minutos. ADN.